¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, 21 a 30 en punto en toda la República Argentina. Un programa especial esta noche. Yo quiero empezar este programa de alguna manera ofreciéndole una hipótesis para dos o tres cuestiones que son centrales. Dos o tres referencias que nos van a ayudar a situarnos y sobre todo a ejercitarnos en ese arte del pensamiento crítico, que es lo que hacemos aquí en nuestro programa, en Caníbales, y que esta noche es tan necesario, ¿no? Por un lado, creo yo también uno de los puntos centrales tiene que ver con la causa vialidad. ¿Por qué? Porque está instalada en el medio del epicentro político nacional y porque en función de eso vamos a ver en las próximas horas primero el cierre de los alegatos en el día de mañana por parte de la Fiscalía y después el pedido de una pena, una condena, donde algunos ya anticipan un dato que creo yo que es importante, ¿no? Que es la proscripción para ejercer un cargo público para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como si fuera directamente el objetivo puesto sobre la mesa, prácticamente para ofrecer una explicación a todo lo que viene teniendo lugar en ese juicio que, sin ninguna duda, bueno, le faltan muchísimas pruebas. No hay ninguna duda de eso y creo que sobre eso vamos a estar hablando a lo largo de nuestro programa. Pero, por supuesto, hay otras cuestiones que son centrales, que hacen también a la vida política. Y me parece que si recorriésemos hacia atrás en los últimos días, bueno, cuál ha sido el evento que merece un análisis, creo que en gran medida tiene una relación directa con lo que sucedió en el Consejo de las Américas. Esta especie de ámbito del lobby pro-estadounidense, pro-norteamericano, que en algún punto también, para algunos al menos, es una especie de sello de goma que está representado por Susan Seagal, pero que al mismo tiempo da la oportunidad de diversas cuestiones, de debatir algunos, creo yo, temas importantes para el mundo de los negocios, pero sobre todo donde siempre queda muy pegadito a eso lo que son las referencias de carácter político. Y en ese contexto, bueno, algunas definiciones que se dieron importantísimas de quienes son referentes de la política, el caso de Horacio Rodríguez Larreta, pero algo que llamó muchísimo la atención. Y que yo, mire, parte de mi hipótesis esta noche es que tiene una relación directa con lo que le proponía hace un instante nada más, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta, para ejercer un cargo público de aquí en adelante, en el marco de lo que es la causa vialidad. Y es que cuando se da al Consejo de las Américas el último día viernes, bueno, quien toma la palabra, quien de alguna manera ofrece un mensaje que ya no queda tras bambalinas, sino que directamente queda a la luz del día, es el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. A ver, vamos a compartirlo. La única cosa que yo diría con el Mayor Larreta es que él habló sobre la coalición. Él quiere construir una coalición. Y mi único cosa es que yo diría que lo haría hoy. No creo que Argentina debería esperar hasta las elecciones de 2023. Creo que todos los que hablamos, que Jorge y yo hablamos, todos los que acreditan en exploiting estos tres mercados, oil y gas, agricultor, livestock y rare earth minerals, es la respuesta. ¿Cómo se ha llegado ahí? ¿Y es un lado o el otro que va a controlar después de 2023? Bueno, ¿por qué llamó la atención? ¿Cuál fue el mensaje de Mark Stanley? Bueno, directamente que para los Estados Unidos es importante que en este mismo momento, no en los próximos meses, y acá hacía una referencia implícita a lo que había señalado instantes antes Horacio Rodríguez Larreta, lo que venía señalando Larreta en los últimos días también. Esto es que hacía falta una coalición de gobierno y que al mismo tiempo esa coalición tenía que tener representatividad en términos políticos, de los espacios políticos que iban a formar parte de eso. Bueno, lo que dice Stanley es, miren, no hace falta esperar 16 meses. Hay que hacerlo ahora mismo, hay que hacerlo para qué? Bueno, para asegurar los negocios vinculados al litio, a los hidrocarburos, a la producción de alimentos, por ejemplo, que el mundo los necesita. Pero al mismo tiempo, ¿cuál era el cálculo implícito que estaba dejando en claro Stanley? Bueno, que había que sacar al kirchnerismo de esa ecuación, porque lo que él propone es justamente esto, que haya diversas expresiones políticas que puedan sentarse en una mesa, que puedan consensuar, que al mismo tiempo puedan darse vuelta y negociar, por ejemplo, con un país como los Estados Unidos y con las empresas estadounidenses, pero que afuera de esa ecuación quede el kirchnerismo, y por ende que afuera de esa ecuación quede la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Esta fue la propuesta. ¿Por qué es importante? No solamente porque, en principio, confirma o ratifica lo que siempre parece que trata de impulsar un sector de la política estadounidense con la Argentina, sino además porque lo hizo a la luz del día, porque quedó en una especie de obscenidad transparentada. Y quizás en ese punto es que uno puede señalar ya que hay, creo yo, una relación directa entre lo que proponíamos como primer punto, esto es el cierre de la causa vialidad, el cierre de los alegatos, el pedido de la condena, y por otro lado, esto que ya formó parte y que sigue formando parte de la política, nada más que ahora queda en una evidencia muchísimo más clara. Ahora, nos metemos de lleno en el terreno de la economía, y lo que quiero proponerle es que aquí también hay, si usted me permite, una especie de juego de espejos, ¿no? Donde también se reitera esta especie de pedido de exclusión del kirchnerismo, claro, de otra forma. Y queda planteado, me parece a mí, un gran interrogante en función de lo que va a suceder en los próximos días. ¿Por qué? Bueno, precisamente por lo que se planteó, por ejemplo, en la marcha que hicieron los movimientos sociales, los distintos sindicatos, los movimientos piqueteros la última semana, cuando le plantearon al gobierno, directa o indirectamente, de una manera o de otra, de una forma más sutil y de otra más contundente, que había que hacerse cargo de algo que se llama inflación y que erosiona muchísimo el poder adquisitivo del salario. Así se lo decía, por ejemplo, al gobierno Pablo Moyano. Decirle al compañero, presidente Alberto, queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicáles las multas, aplicá lo que tengas que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos ponernos parte del salario responsable de los especuladores. Y decirle al presidente Alberto, sacá ese bono o esa asignación suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes. Compañero Alberto, mantener las paritarias libres. Compañero Alberto, que las asignaciones familiares por hijo e hija sea universal. Hoy de 6 millones de trabajadores las cobran dos. Que las cobren todos los trabajadores, que nosotros somos los que aportamos para que estos tipos se las lleguen para afuera. Bueno, allí está un pedido muy específico, ¿no? Que queden las paritarias libres, que sean el epicentro de una negociación importante. Probablemente lo vayan a hacer en las próximas semanas. Que además el gobierno haga un esfuerzo en función de, por ejemplo, un bono. Un bono con una suma fija que va a impactar en los sectores de ingresos más bajos, por lo menos de los sectores formales de la economía. Pero además, a ver, es importante esto que veíamos recién porque no solamente está expresando aquello que está buscando una parte importante del sindicalismo, sino también aquello que uno podría pensar que un sector del gobierno todavía intenta conseguir. Y cuando hablamos de un sector del gobierno, creo yo que hacemos referencia sobre todo al kirchnerismo, como parte del frente de todos, que lo que tú buscas todavía son medidas de contención social en un contexto donde el resto de las medidas, aquellas que tienen que ver más con lo pragmático, pero también con las señales hacia el mercado, vienen siendo dadas por parte del flamante ministro de Economía, Sergio Massa. Antes de irme a ese punto que me parece importantísimo, porque lo que nos muestra es cómo es el mapa completo de la economía en este momento. Déjeme mostrarle esto que traigo, que es ni más ni menos que la base de sustento de lo que estaba pidiendo Moyano, que es cómo ha impactado los últimos años en la Argentina en términos de salario mínimo, vital y móvil. Bueno, lo que usted tiene acá es un comparativo muy rápido, y esto ya nos ubica para los debates que vamos a tener en nuestro programa. Fíjese, la primera línea, salario mínimo, vital y móvil, 2017, 8.660 pesos. ¿Con qué compara esto? Con la línea de abajo, que es la canasta básica alimentaria, que es la línea que define quién es indigente y quién no lo es, quién tiene para pagar comida y quién no tiene, que en aquel momento, en el 2017, era de 6.133 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que con el salario mínimo que había fijado en aquel momento el gobierno, uno podía pagar 1,4 canastas básicas alimentarias. Es decir, que te sobraba para comprar una canasta básica, podías comprar casi 1,5. Ahora, cuando vamos a contrastarlo con el 2022, cambian las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque se perdió poder adquisitivo en términos de qué, se preguntará usted. Bueno, en términos de alimentos, porque esto lo que mide es cuánto alcanza un salario para comprar alimentos de una determinada canasta. Y lo que tenemos allí es que con un salario mínimo, vital y móvil de 45.540 pesos, claro, una canasta básica se ubica por encima quiere decir que podés comprar 0,9 veces la canasta. Es decir, que no llegás a comprar una canasta básica alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, 36% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 5 años. Este es el gran desafío que el gobierno tiene por delante. Cuando planteamos interrogantes, hay uno que es importante, que es, ¿la Argentina qué tiene en este momento? ¿Tiene una crisis económica? Mire, la verdad es que no tiene una crisis económica. ¿Por qué? Bueno, porque hay datos de crecimiento económico, porque hay datos de caída del desempleo en la Argentina, porque la última semana el indicador de julio dio el punto más alto en los últimos 5 años de la capacidad instalada que está utilizando la industria para producir. Quiere decir que de las maquinarias disponibles se está utilizando el mayor nivel en los últimos 5 años. Y uno dice, pero eso no es crisis económica. No. Lo que enfrenta a la Argentina es una crisis de liquidez. Es una crisis directamente de solvencia. Es una crisis donde uno tiene que hablar de pesos y de dólares. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿cuándo o en qué momento el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, podrá tratar de certificar aquello que ya es una promesa, que es empezar a sumar reservas en el Banco Central? Esto es lo que viene haciendo Sergio Massa. Es parte de lo que uno podría considerar que es una secuencia de pragmatismo. Negociar con el campo para que liquide, tratar de mitigar la salida de dólares de parte de las reservas del Banco Central. Y por otro lado, da señales. ¿A quiénes? Bueno, a aquellos que son actores importantes del mercado. Aquellos que venían generando, creo yo, volatilidad muy fuerte en el mercado del dólar. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, de recorte fiscal, de poner un límite en la cantidad de pesos que se van a emitir, subir una tasa de interés y tener una tasa de interés en términos reales positiva. Hay toda una serie de medidas que el gobierno empieza a dar, yo diría casi en términos testimoniales. ¿Por qué? Porque no tienen un impacto inmediato. No sirven en lo inmediato. Sirven, en todo caso, en una consecución de meses, incluso hasta uno podría decir de años. Pero no tienen un impacto real en términos general, como podría no tenerlo tampoco el recorte de subsidios que se hizo, por lo menos en lo inmediato. Es decir, si sirve como señal, no ayuda por lo menos a juntar dólares en las próximas semanas. Por eso me gustaría dividir allí, ¿no? La Argentina enfrenta un problema de líquides, enfrenta un problema de solvencia y lo que está claro en este punto también es que uno de los interrogantes es Sergio Massa. Tomó el Ministerio de Economía, ¿para qué? Para llevar adelante un plan ortodoxo o al mismo tiempo lo hará con un componente importante de contención social. En el día de mañana comienza la discusión por el Consejo del Salario, lo que veíamos recién. La pregunta es, ¿el gobierno va a apuntalar el reclamo de los sindicatos que podrían pedir un incremento entre 70 y 90% de esta cifra que veíamos para los próximos meses? O en todo caso se sentará del otro lado y terminará negociando. Bueno, es parte de lo que vamos a discutir esta misma noche. Ahora, si les parece bien, para arrancar nuestro programa compartimos el siguiente informe vinculado a la causa Vialidad. A ver, lo vemos. Este juicio por la obra de Vialidad ha permitido conocer con un trabajo extraordinario, tanto del fiscal Diego Luciani, nombrado por Cristina Fernández de Kirchner, agregar más elementos y elementos de una notable contundencia jurídica. Es el testamento de Lázaro Báez. En ese testamento queda claro que toda la fortuna de Lázaro Báez, su esposa y sus hijos no podieron sustituir de esa por 30 años. Digamos, todas las características de ser un testaferro. De hecho Luciani dio a entender que no la podía administrar porque los dueños de esa fortuna eran exactamente Cristina Kirchner. Creo que hay muchas pruebas fuertes que yo las desconocía. Lo que salió de los teléfonos secuestrados. En la cual se la nombra ella de manera directa. Mirá lo que dijo Cristina en el juicio. Poneme la placa. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Ahora mirá este video. Dale. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Santa Cruz. Señor presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Señor presidente del Club Boca Río Gallegos. Martín Báez. ¿Sabes quién es Martín Báez? Sí señor. El hijo de Lázaro Báez. Tengo entendido que va a aparecer un informe. Atención porque podría llegar a tener un correlato con la causa de vialidad. Ahí sí. Y atención al fiscal Luciani que quizás ahí tenga algún argumento más. Todos se acuerdan, ¿no? Que en el momento en que hicimos después salieron el áscar y le iba a desmentirnos de la famosa frase querían ficción, les di ficción. Es impresionante porque en una parte del alegato él dice textual. Ha quedado demostrado que la jefa de la asociación lícita era Cristina Fernández. La situación de Cristina entonces tiene un futuro, un horizonte absolutamente adverso. Lázaro Báez montó un emporio. Se quedó con el dinero de todos los argentinos y una colosal cantidad de bienes muebles e inmuebles. Hizo una apuesta televisiva. Realmente, felicitaciones. Con un nivel de elocuencia y distrionismo, el fiscal impresionante. Bueno, ¿cuántas cosas para hablar esta noche? Natalia Salvo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Doctor José Manuel Lugueira, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y esa sonrisa? ¿Pero por qué? ¿Por qué si lo...? O por lo que veíamos recién. Claro. Es una sonrisa tardía. Es una sonrisa tardía. Y sí, es este... Hay momentos que uno no tiene otro remedio de reírse. Es muy desopilante. Pero, Mario, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, están las pruebas sobre la mesa, ¿eso ya significa...? ¿Ya estás dando explicaciones de las pruebas o...? Tenemos una justicia de la manifestación unilateral. Ah, ¿cómo se sobra? Con decirlo, lo creamos. O sea, las palabras sustituyen a las pruebas. Y aparte... Hoy me sorprendió porque el diario de la Nación, yo lo recibo el día de los domingos. Hay uno en casa que lo recibe y lo lee. Que yo veo la parte del horóscopo, que es la parte que más me interesa. Cuando escribe Pérez Reverte en la revista. O sea, yo leo la revista. Bien. Pero la parte más interesante era el título del diario, que ya pronosticaba, haciendo, digamos, futurismo, 10 años, como mínimo, para la actual vicepresidenta de la República. La verdad es que... Bueno, nada, hay que tener paciencia. O sea, todos sabemos positivamente que Perón durante 18 años fue perseguido y fue proscripto en la República Argentina. Y lo que le pasó a los argentinos fue que durante esos 18 años se gestó un clima de odio y de brutalidad que finalmente terminó en las peores alternativas para la República Argentina porque se creó la lucha armada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el valor de las palabras. Y con los pronósticos agoreros, como si esto fuera un partido de fútbol, como si fuera Boca-River, una cosa por el estilo. Me parece que están un poco... Está todo el mundo un poco fuera de lugar. Y la verdad que los medios de prensa, hoy particularmente, sobre todo los hegemónicos, creo que han perdido un poco el norte, ¿no? Natalia. No, y hay una embestida, digo yo, de un poder o de cierto sector del poder judicial que había estado cautivo, digámoslo, apenas iniciado el gobierno del frente de todos y que ahora se percibe una suerte de contraataque ante la evidencia, por supuesto, de... Y yo diría, no sé si inacción, pero la imposibilidad de llevar a cabo un efectivo y una verdadera reforma judicial. Entonces, ese poder o esa sinergia que hay entre los medios de comunicación, las terminales económicas en los partidos, en el partido político de Juntos por el Cambio y cierto asistor del sistema de justicia, cuando digo esto me refiero a fiscales y a jueces, es cada vez más evidente. Porque fíjate que recién el periodista Feynman hablaba de... O Feynman, hablaba de la evidencia de la amistad de Lázaro Báez con la vicepresidenta porque estaba presente el hijo en un acto. ¿Qué tenemos que decir entonces? Quienes vimos que jugaban, y lo reconocieron, al fútbol, fiscales y jueces en la quinta de Mauricio Macri o que ingresaban directamente a verlos en una mesa judicial. En términos periodísticos hay un trabajo de la enunciación, ¿no? Pareciera como que el esfuerzo está puesto, lo veía a Nelson Castro, en tratar de sentenciar algo, por más que ni siquiera esté en las pruebas, ni siquiera se esté hablando de eso, se sentencia como para crear una especie de relato. Bueno, Nelson Castro, que fue el que explicó que el oso que montaba Putin estaba chequeada la fuente, estaba amastrado. Digo, ¿no? Úrsula Vargas, buenas noches. Buenas noches, no. Digo, es como un meme en sí mismo ya, Nelson Castro. Lo que decía Natalia, lo decíamos el otro día, tiene que ver con que lo que estamos viendo es que la justicia asume que se cometieron los delitos y lo justifica. Y en este sentido, Julián, si me permitís, me gustaría solidarizarme con Roberto Navarro, que recibió dos denuncias penales, una de Luis Majul, otra de Silvia Martínez, por incitación a la violencia, por el solo hecho de haber mencionado y que asistimos y que nosotros también hablamos acá permanentemente, la virulencia que tienen algunos periodistas o pseudo periodistas de estos canales serios, donde asistimos también a ver guillotinas, bolsas mortuorias y una violencia inusitada en una parte, no sé si es gran parte, una pequeña parte de la sociedad a la que alimentan con odio a diario, es además una denuncia penal que tiene la posibilidad de tener de 3 a 6 años de prisión y esto sumado al fallo que señala a los familiares del ARA San Juan como los agresores o posibles agresores del expresidente Mauricio Macri, cambiando obviamente toda la situación, sumado a esto que ahora, por incitación a la violencia, en palabras de Roberto Navarro, que puede tener un tono a veces fuerte, pero que la verdad que no lo hace y esto de que asistimos siempre, atacan como un partido político estos pseudo periodistas y cuando uno lo señala, que están generando mucho odio en una sociedad que le está costando a mucha gente llegar a fin de mes o comer las 4 comidas, me parece que responden después con la libertad de expresión, así que toda mi solidaridad. Sí, quería redondear la idea de las tapas y de los diarios y de los preanuncios. Cuando fue el juicio de AMIA, yo defendí ahí a Juan Ribelli y después de que se produjo el alegato de Nisman y de los dos fiscales, dijeron que se esperaban condenas ejemplares, que el crimen había sido resuelto y cantidad de cosas. Naturalmente que todo terminó en una gran nulidad y se mostró con toda claridad de que el Estado de la República Argentina se comportó como un criminal. Tal punto tal, es que hoy Argentina, nosotros, yo tengo a Argentina enjuiciada entre la corte intraamericana y me acaban de contestar y me tienen como parte ahora concretamente para buscar una solución razonable con el país por el crimen de haber dejado 8 años y 3 meses una persona absolutamente inocente en la cárcel. El hermano de Ribelli se pegó un tiro. O sea, lo que quiero decir es que las consecuencias de las acciones de estas personas y sobre todo los medios de prensa tienen consecuencias en la vida. Cuando llegó el momento de la absolución, y que fue una absolución catastrófica, salió en la página del Turf, más o menos. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco le demos tanta importancia, le levantamos mucho el precio a lo que dice el fiscal Luciani, que en última instancia le pagan para cumplir un rol. Me parece que cuando uno es ampuloso es porque no tiene nada, porque los fiscales cuando realmente tienen mucho para mandarte a la cárcel, te explican la prueba para que entiendas concretamente por qué te van a pedir 10 o 15 años de cárcel. En este caso particular, cuando todo es muy artificial, muy montado, veo el graf que dice el lofer no existe, es una excusa. No, no, el lofer en la República Argentina está instalado, no es una excusa, a Perón lo sacaron 18 años de la cancha, proscribieron un país. O sea, claramente el lofer existió, existe, y si no le combatimos de frente, existirá. A ver, vamos a escuchar a los dos fiscales, que hablaban justamente de este tema del lofer. No comprendo realmente cómo pueden seguir manifestando dogmáticamente y sin mayores argumentos que no se han cometido actos de corrupción. Peor aún, han llegado al extremo del cinismo, de autopercibirse víctimas de una injusta persecución por parte del Poder Judicial. Este tipo de defensas, de tinte político, de personas que cometieron actos de corrupción, me recuerda a una reflexión que hizo un líder religioso mundial. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien lo hace, trata de disminuir cualquier autoridad moral que pueda ponerlo en tela de juicio, no valora a los demás y ataca con el insulto a quien piensa de modo diverso. Si las relaciones de fuerza lo permiten, el corrupto persigue a quien lo contradiga. El lofer como construcción jurídica no existe. El lofer no existe. Y en efecto, si bien este vocablo ha tenido ya un buen marketing, a nuestro modo de ver, no es más que parte de un entramado político que tiende a desacreditar investigaciones penales por procesos graves de corrupción seguidos contra funcionarios, exmandatarios, empresarios. En definitiva, se erigen como una forma novedosa y más refinada de lo que antiguamente se denominaba persecución política. Iliana Gendel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que estás recuperado. Sí, vos sabés que me siento muy bien hablando y que se escuche. Se te entiende perfectamente. Bueno, por lo menos se me ha hecho. Varias cosas. Me gustaría recordar que el tema del lofer no es solo una cuestión que se desarrolla en la República Argentina. Y por supuesto que a los diarios hegemónicos no les interesa mucho mostrar las relaciones, pero bastaría con revisar un poquito qué fue lo que pasó en Brasil con Dilma y con Lula, perdón, qué fue lo que pasó en Perú, qué fue lo que pasó en general en América y cómo la injerencia de Stanley en realidad no es un dato ni gracioso, ni divertido, alguien que nos recomienda que mejor, mejor por qué no hacemos ahora en vez de esperar hasta el 23, ¿no? ¿Para qué elecciones y en total lo podemos arreglar todos en una mesa? Pero claro, nos juntamos un ratito. Vos vení, vos vení. Vos no, vos quedate allá. Vos no, bueno. Nos tomamos unos mates o un chique, qué sé yo, y lo resolvemos. Me parece que es una tomada de pelo, del mismo modo que al revés dicen, sí hubo espionaje, pero era en salvaguarda del presidente. Es decir, lofer no hay, aunque la América toda demuestre que existe y que está perfectamente detallado, y les recomiendo mucho, y te lo recomiendo, Julián, hoy en el cohete de la luna, una nota maravillosa de Natalia Salvo y el queridísimo Rocco Carbone, porque insisto, no podemos negar que acá hay una cuestión que tiene que ver con las mafias. No es chiste cuando tenemos en el país instalado institucionalmente, como parte del Estado, como muy bien lo explica Natalia en el cohete de la luna, a las mafias que parecen ser quienes defienden la república y la democracia. Sí, no digo, además, bueno, gracias, Lili, como siempre. Además, los parecidos y las semejanzas en las lógicas de funcionamiento, ¿no? La mafia como una organización criminal que desde ya tiene fines espurios, pero sobre todo que está cruzada por la lógica del silencio, o lo, Marta, esto sería ideal que esté Rocco para explicarlo. Pero digo, el poder judicial no necesariamente se asemeja a esa lógica con el silencio, a veces con la denegatoria de las pruebas, a veces con la reversión del derecho, revirtiendo las garantías constitucionales, y sobre todo esta lógica endogámica y corporativa que en definitiva es violenta, porque no nos equivoquemos, el derecho es un discurso político, y cuando es tan arbolado... Qué gracioso, ¿no? Luciani hablaba primero que parecía un orador de un púlpito, no un fiscal. Es realmente asombroso. Bueno, acá Weyra lo va a poder decir mejor que yo. Y a los gritos, ¿no? Y a los gritos. Digo, realmente cuando el derecho se pervierte, en el mejor sentido de la palabra, es lo mismo que no esté, porque el derecho está para mediar los conflictos, ¿no? Y cuando no está, emerge la violencia. Y a veces esa violencia, la peor forma, es la violencia institucionalizada, que es lo que está sucediendo con cierto sector del poder judicial. Nati, además se le suma, me parece una pata muy importante que tiene que ver con esto de, al no haber pruebas, hablar del sentido común, ¿no? Y atravesar al público, como diciendo, bueno, claro, si me lo están diciendo, toneladas de pruebas, además es el sentido común. Además, sabemos que hay muchas personas, incluso nosotros mismos, cuando hablamos de esta endogamia informativa, que vamos buscando lo mismo que vamos pensando. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser falso esto si es lo que yo pienso? Cristina es chorra. Entonces me están afirmando, no importa que haya pruebas o no, lo que yo ya pienso, que es una gran pata de las fake news, de las noticias falsas, es lo que uno cree. Es la libertad de pensamiento, lo pueden pensar, pero no es lo mismo que el derecho. Pero ¿cómo es el mío? Es el cierto. En esta venta línea, me parece que hay algo que es muy interesante y a mí no deja de llamarme la atención. La corrupción queda del lado del peronismo, siempre. No importa quién esté ahí, por supuesto que Cristina a la cabeza. Ahora, se fugaron un PBI. Sí, destruyeron, no sé, parques eólicos, eso es republicanismo y ahí ni siquiera la justicia se detiene a investigar. Es genial, es un marketing perfecto. pasa algo peor, no pasa nada. No pasa nada. Es decir, al no ponerlo, al no hablarse, al no hablarlo, al no poner la verba, decir, ¿qué pasó con el FMI? Incluso con mucha responsabilidad de este gobierno de no señalarlo permanentemente de que el dinero fue pedido por Mauricio Macri, que fue fugado. Es decir, no se repite. Y entonces, cuando algo no está, ni para bien, ni para mal, no está, no se habla. Perdón, quería decir algo que no quiero que pase desapercibido. Las categorías en el derecho son obra de la realidad. O sea, no existe una categoría del derecho que se cree desde adentro. Las categorías del derecho impactan en la realidad y después, de alguna manera, vos las vas transformando en categorías. O sea, es una estructura del pensamiento lógico. Bueno, la figura del desaparecido no existía en el derecho. O sea, el desaparecido como categoría se inventa a partir del año 76 cuando empieza la desaparición forzada de personas y cuando, de alguna manera, el andamiaje que dice Videla no está, no está ni presente ni ausente. Bueno, la categoría del desaparecido hoy sabemos positivamente que la desaparición forzada de personas es una categoría. El lofer no está escrito como categoría del derecho. Pero claramente, si yo utilizo la estructura del derecho pura y exclusivamente para perseguir y criminalizar, le tengo que dar un formato. Por eso, cuando el fiscal dice el lofer no existe, seguramente porque en el Código Penal todavía no está reglamentado. Pero la realidad es que, digamos, impacta en la realidad de que hubo una cantidad de persecuciones producidas no solo en este país sino en toda Latinoamérica que están basadas específicamente con el uso de las estructuras judiciales. Quiero saludar ya a Amado Boudou y a Pedro Peretti. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué reflexiones? Bueno, no hacen falta tres toneladas de pruebas. Hacen falta 100 gramos. Un papel que muestre la vinculación de Cristina Fernández de Kirchner con Lázaro Valls. Solamente eso. Si el lofer no existe, que expliquen lo que dijo el otro día el diputado Eduardo Valdíacá, 533 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. Si eso no es persecución, ¿qué es? Y tercero, me parece muy importante que Cristina haga el alegato con el pueblo en la plaza. Que esté en presencia todo el pueblo, el bloque de diputados que acaba de solidarizarse, convocar a la gente y que le hable a su pueblo diciéndole la verdad que esto es una auténtica persecución producto de un grupo de mafiosos que se han apoderado del Estado y lo único que quieren son las riquezas naturales de la República Argentina. No quieren otra cosa. Y la última barrera para entregar la riqueza natural a la República Cristina a Argentina es Cristina Fernández de Kirchner y por eso la quieren fuera de la cancha. Ahora, nosotros hemos reiterado y se lo pregunto a Amado que muchas veces no es tanto, a ver, lo voy a decir de esta manera, el personaje o la persona o el líder, sino más bien las políticas que representan. ¿En este caso es distinto? No, no. En este caso es terriblemente así. Así como la dictadura genocida cívico-militar no eran sólo los militares que perpetraron todas esas enormidades de desastre contra la humanidad, había civiles que eran los que se beneficiaban con un modelo socioeconómico. en este caso es idéntico. Lo que estamos viendo es idéntico. Primero, yo quería avanzar por donde primero avanzó Lili, ¿no? Es muy evidente que se persigue con el aparato de poder judicial del Estado a un solo sector de la vida política argentina. Es muy evidente a esta altura del debate han pasado seis años de lo que hizo Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años con la vida de las argentinas y argentinos con el uso del Estado y sin embargo todo el foco está puesto en lo que hace el campo nacional y popular personificado centralmente en la primer perseguida política de la República Argentina que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero no es una cuestión personal, es una cuestión que tiene que ver con lo que representa, con lo que hay depositado desde el pueblo en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y lo que estamos viendo es algo que lamentablemente no es la primera vez hay un parte del Poder Judicial que está convalidando una sentencia mediática a partir de una parodia de un proceso judicial que va a tener una sentencia cualquiera sea una sentencia de ese tribunal pero lo que se busca es que convalide una sentencia mediática preestablecida y me parece que lo de Cristina es tan aberrante tan arbitrario que está tapando algo muy grave que está pasando hoy que es todo lo vinculado alrededor de Milagro Sala. Sí. Lo que ha pasado con Shakira persona que yo visité cuando estaba detenido en una comisaría ni siquiera en una cárcel en condiciones muy, muy, muy malas es una suerte de tortura a la que se somete es el sistema de la Inquisición ¿no? todo este tema de la brujería bueno, vas a ser bruja porque yo te digo que sos brujo y me lo vas a confesar porque te voy a prender fuego ese es el sistema que está funcionando o sea la supuesta conclusión es el axioma o sea y todo el proceso probatorio va al revés y vos tenés el caso como el de Van der Ruble que lograron eso pagándole con un hotel etcétera etcétera o lo que estamos viendo hoy con lo que pasa con Milagro Sara sometiendo a las personas que acá no hay que agarrársela con el quebrado el quebrado es una víctima más con la quebrada es muy grave lo que se está viviendo en Argentina con la pérdida de la República del Estado de Derecho Pedro acá me parece importante remarcar tomando lo que decía el gallego para que exista el lawfare tiene que existir una condición sine qua non que tiene que haber ruptura el lawfare se aplica contra todos aquellos líderes políticos populares que rompen con el establecimiento económico o sea no se aplica por nombre ni por partido se lo aplican a Correa se lo aplican a Lula se lo aplican a Cristina todo aquello que es un prerequisito indispensable nosotros lo hemos desarrollado bastante bien lo hemos puesto amado en el libro que escribimos con Rafael Bielsa incluso el tema de la estatización de los fondos de pensión que es un hecho determinante en el lawfare en la República Argentina porque yo creo que fue el hecho de ruptura más importante que se dio en los últimos 50 años en la República Argentina bueno la ruptura con el establecimiento económico es un prerequisito indispensable para que exista el lawfare y por eso se la persigue a Cristina Fernández Kirchner a Milagro a Amado y a toda la gente que se persigue y a Debido y a todo lo que se persiguió en este juicio de vialidad además sucede algo muy curioso que a cualquier persona que tenga una mínima pregunta a la mañana durante 3 años fue el juicio nadie se enteró de lo que pasaba en ese juicio porque si te enterabas era cada testigo que iba incluso de la fiscalía se hacía agua y ahora reflotan esto y un condimento más que nosotros hemos visto el lawfare y como por ejemplo proscribieron a Lula y estamos viendo que es exactamente lo que se está haciendo en este caso y no hay la reacción que por ejemplo hasta incluso el mismo Pepe Mujica dijo si hubiese pasado en Argentina lo que le pasó a Lula hubiese explotado Buenos Aires y no está pasando eso en ese sentido el silencio del gobierno y el silencio del partido justicialista sobre la causa de Cristina Fernández Kirchner es muy llamativo yo esperaba otra reacción del gobierno frente a este proceso en contra de Cristina y la verdad que no está ha salido intendente hoy salieron los intendentes es muy importante 530 intendentes el bloque de diputados pero no lo he escuchado ni al presidente del partido justicialista ni al presidente del poder ejecutivo que son la misma persona y eso por qué a ver perdón pero por qué pasa eso qué es lo que está sucediendo cuál es el debate hacia adentro del frente de todos bueno yo tengo una explicación que yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijo el embajador norteamericano yo creo que acá está en marcha Oveira se me ríe yo le digo es complejo y dice bueno si será complejo pero Julián yo creo que acá las palabras del embajador norteamericano ¿qué hacen las palabras del embajador? hacen aislar a Cristina hacen aislar al kirchnerismo o sea ese acuerdo es esencialmente para entregar los recursos naturales fundamentalmente al líquido y batía muerta porque las hojas las tienen los chinos acá los norteamericanos vienen por el litio y por vaca muerta y para ejecutar ese plan se necesita necesariamente que el kirchnerismo quede afuera de la coalición de gobierno es muy llamativo lo del embajador porque en un país que existió Braden o Perón en un país que existió Braden o Perón por eso el subtítulo hoy de la nación después del titular de que le van a pedir 10 años el subtítulo es la van a proscribir o sea la van a inhabilitar de la actividad política ya no se están anticipando el resultado por eso yo lo mencionaba más temprano digo cuáles son los conectores entre la proscripción lo que planteó el embajador de los Estados Unidos es el derecho a la inversa la sentencia primero y después vemos cómo llegamos a esa sentencia pero la débil respuesta del gobierno al embajador una cosita muchas veces hemos hablado del lofer como un instrumento un instrumento para penalizar sancionar disciplinar a la sociedad y los referentes políticos mayoritarios que enarbolan esos intereses populares entonces la finalidad es justamente poder aplicar un sistema económico de entrega de especuladores por un lado pero también en un mundo actual como el que vivimos de entrega de los recursos naturales esa es la finalidad hay una conexión esencial porque entonces el embajador anterior de Estados Unidos dijo que iba a trabajar específicamente con los jueces la gran paradoja es que si existe vaca muerta hoy como lo que es como una promesa es justamente por intervención de Estado por eso digo pero sabes que hay otra cosa el lofer también tiene como último estadio procurar la impunidad de aquellos que están enarbolando esta situación y en eso tiene mucho que ver lo que decía Úrsula la sensación de impunidad no solo que desalienta a la sociedad misma sino que empodera a estos fiscales y a estos jueces y yo creo que en esa sintonía coincido con Pedro el silencio la omisión de representantes estatales es fundamental y la omisión de no intervención en su momento sanear los sótanos de la democracia tendrá que haber sido oportunamente porque el poder judicial está enquistado del poder real hay dos hechos en ese sentido para mí son paradigmáticos uno es la negación de los presos y presas políticos que en definitiva es la negación de la persecución política y el otro es el acuerdo con el fondo monetario bueno yo te iba a decir eso son los dos temas que son paradigmáticos respecto a no a permitir el avance sobre la soberanía de la república argentina y el poder popular en la república argentina es muy grave pero amado a ver ¿cuánto de lo que está pasando en este momento y cuánto de en términos políticos la vulnerabilidad en este momento por lo menos como está planteado de la vicepresidenta en este proceso judicial donde ya hay una sentencia mediática etcétera ¿cuánto de eso tiene lugar porque para este momento económico financiero la argentina enfrenta una crisis depende del fondo monetario internacional es decir ¿cuánto de lo que está pasando tiene que ver también con las condiciones en las cuales dejó por ejemplo el macrismo gran parte de la situación económica? pero esas condiciones son las condiciones de inicio a partir de ahí hubo un derrotero la gestión de Guzmándi la pidió 30 mil millones de dólares que hacían a la soberanía argentina la discusión con el Fondo Monetario Internacional imagínate que es una discusión que con 30 mil con 20 mil con 15 mil millones de dólares sería distinto en este momento hubiera sido totalmente distinto hubo una política que permitió que pasara eso tal es así que hoy hay denuncias penales contra personas que suben y sobrefacturaban que deterioraron el comercio exterior argentino ¿entendés? entonces no es algo que puede haber pasado desapercibido y lo mismo los términos en los cuales se llegó a ese acuerdo después de dos años y medio de inacción y de no negociación del Ministerio de Economía pero a todo esto me parece relevante sumar el tema de Stanley porque Estados Unidos es un país muy importante un país que tiene una larga historia en su relación con América Latina no puede no pueden hacerse este tipo de avasallamientos sobre el funcionamiento interno de un país en su propia en el propio país se dijo directamente acá repito en este país la campaña fue alguna vez Braden o Perón y entonces el embajador de Estados Unidos llama a hacer una alianza no suena razonable y menos en boca de un país tan importante como es Estados Unidos y tampoco hay respuesta lo constitutivo del peronismo el gobierno tampoco así como en reacción con esta persecución bueno habló la portavoz del gobierno sí pero me parece que se necesita un poco más de contundencia no pero la defensa del portavoz del gobierno fue muy mala convengamos eso y no era la manera ni la forma no se puede responder como país como si fuera una pelea entre vecinos diciéndole bueno metas en sus cosas hay que responder como corresponde como se debe es una intromisión a los asuntos internos de un país que merecería que hable el canciller no la vocera perdón a la interna de la interna además con otro detalle a la estructura interna de quienes van y no a la elección con otro detalle que nadie toma en cuenta el embajador dijo el embajador norteamericano dijo que habla 3-4 veces por semana con el embajador argentino de los Estados Unidos quiere decir que a ver que expliquen que hablan 3-4 veces por semana que acuerdo tienen que están tramando digo necesitamos una explicación es muy grave quería terminar esta idea cortita Lili dejame bien cortita quería terminar esta idea que tiene que ver con esta inacción que vemos muchas veces del gobierno nacional y el otro día lo vinculaba con esta frase de volver mejores me preguntaba volver mejores para quien digo porque a la luz de los acontecimientos que están sucediendo pareciera que no es volver mejores para el pueblo argentino estos silencios esta falta de 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 acción por más que uno sepa que va a perder la pelea justamente con una de las promesas electorales que fue la reforma judicial y que no se hizo en el momento que se tuvo que hacer y que ahora es imposible pero bueno ya sabemos que es imposible pero mencionémoslo vuelve a lo mismo que decíamos hace un rato lo que no se dice lo que no se pone de manifiesto no se va como desapareciendo y y me parece que que el gobierno o yo tengo la sensación que ya no estamos en una democracia claramente sino en una plutocracia y con una pata totalmente que que viene a a hacer de los militares del poder de esta derecha que creíamos que era una derecha más liberal que venía con algunas otras ideas y que realmente es la misma derecha que golpeaba esos cuarteles pero me parece que hay mucha responsabilidad desde el gobierno por falta de inacción inacción puede ser también únicamente pronunciarse sobre algunos temas no quería agregar no quería agregar a lo que decía Amado en relación a los años perdidos los dos años y medio de Guzmán que también fueron dos años y medio perdidos con Marcela Lozardo al frente del Ministerio de Justicia porque si no me parece que estamos recortando un pedacito que es cierto que por supuesto que la economía está en el centro del escenario pero eso no hubiera sido posible si se hubiera respondido a la promesa electoral de los sótanos de la democracia y además Alberto y todo su equipo hay ahí perdonen sobredosis de abogadas y abogados es decir que sabían perfectamente que en el sistema judicial anidaba realmente el huevo de la serpiente sin embargo durante dos años y medio no se hizo absolutamente nada el silencio fue fue realmente un silencio de cachetada para todas aquellas personas que como yo que de economía no entiendo pero si acompaño víctimas desde hace mucho tiempo del sistema judicial esperaba una actitud militante y activa en relación a denunciar la misoginia el clasismo el elitismo bueno el patriarcado todo lo que y sin embargo no sucedió y lamento decir que no está sucediendo con todo el respeto que Martín Soria que también cuando cuando asumió dijo que iba a avanzar sobre y la verdad es que como dice Úrsula aunque sea para aquello que sabes que no vas a poder hacer pero deja instalado que lo estás intentando porque si no es muy grave es antidemocrático no es verdad que vivimos en una democracia porque votemos cada cuatro años no digo para terminar de redondar un poco lo que dice Lili que es profundamente interesante hemos escuchado en varias oportunidades que hay una falsa dicotomía entre lo judicial y lo económico sin embargo vemos como utilizan el poder judicial de manera instrumental para perseguir y armar causas judiciales y proscribir a líderes políticos y desde este lado no miramos un poder judicial proactivo y cuando me refiero a eso digo un poder judicial que tenga un sesgo de justicia social un poder judicial con un sistema penal reformador o garantista o sea que defienda los vulnerables terminamos utilizando las categorías conceptuales por temor que utiliza la derecha está atravesado el espacio político está atravesado por la concepción neoliberal en muchas cosas mira y la premiamos con una embajada en la UNESCO a los dos años sobre lo que decía Lili y terminabas de reforzar el poder judicial le cercenó al presidente el decreto de necesidad de urgencia vinculado durante la pandemia a declarar servicio público al sistema de medios electrónicos es decir la cuestión vinculada a las tarifas de internet la cuestión vinculada a las tarifas de cable han hecho lo que han querido apañados por el poder judicial ¿qué tiene que ver ahí? o cuál es el link de esto con la persecución a Cristina todo todo no es que Cristina se está defendiendo porque es su agenda o que nosotros la defendemos porque es su agenda es su agenda porque es la agenda popular y es la agenda de una nación que pretende ser soberana no tiene nada que ver con la agenda personal de Cristina tiene que ver con lo que simboliza y con lo que ha llevado adelante ¿ya llegó? sí, termina mal todo esto ¿en qué sentido? esto termina muy mal yo sigo la lógica de Navarro denunciado yo creo que cuando los medios o la estructura digamos de un país que pretende vivir en un sistema republicano te defrauda sistemáticamente y cuando vos ves de alguna manera que los que se la robaron toda realmente son los que tienen la sartén por el mango y el mango también finalmente lo que va a terminar pasando es que en algún momento determinado por los modos más extraños que suele proponer el destino algo va a pasar seguramente y los muros de contención se van a acabar y eso es lo que yo lamentablemente visualizo con los años que tengo estamos muy cerquita estamos muy cerca de tener un gran problema en la república argentina lo pronuncio con todo el dolor del alma porque hay mucha hay mucha mucha bronca que no es tan causada han colocado en el centro del debate la violencia y la violencia de todo tipo y esto puede llegar a terminar en un no hay cauce porque evidentemente el sistema por ejemplo judicial claramente está mañado para determinado lado es un momento muy peligroso de la república argentina y ahora acabamos de agregar un condimento más que es que el vecino de ahí de la avenida colombia naturalmente ven este cuadro ven la puja con china no se pueden quedar fuera del pastel esta es una oportunidad única y tenemos un gobierno sumamente débil porque el presidente es un turista de lo que está pasando en la argentina entonces hechos de esta gravedad como de alguna manera tener que escuchar las cosas que se dijeron en el juicio contra Cristina Fernández tiene una connotación que puede ser judicial o jurídica si vos querés pero hay una connotación política innegable y que el presidente de la nación y los gabinetes y las personas que están en la primera línea de la política no salgan a bancar a una persona como no porque sea Cristina Fernández sino porque es la que interpela de alguna manera al poder real es una clara defraudación para todos y esto termina mal no quería agregar Julián que así como señalamos que la persecución a Cristina además de ser obviamente a Cristina es todo un panorama de lo que quieren los gobiernos neoliberales de la proscripción siempre la derecha o te encierra te mata te desaparece te proscribe nunca ganar por política y en las urnas como corresponde o muy de vez en cuando ayudado justamente por el tema mediático lo de Navarro tampoco es menor porque es un periodista y mañana por cualquier mención que nosotros y nosotras hagamos acerca de lo que observamos y en este programa lo hemos hablado infinidad de veces sobre la violencia que ejercen y que que suscitan en sus televidentes o radioescuchas lo vemos después en las calles cuando cada dos por tres hay algún político o política que ellos llaman escrachados que es en realidad un loquito una loquita que les grita de todo y los persigue o actores o actrices que no es escrache el escrache tiene una connotación totalmente distinta que tiene que ver con cuando la justicia no aparece dando justicia señalar y que tiene que ver casi íntimamente con los represores o con situaciones de abuso o con situaciones de violación y que la justicia mira estos son loquitos oeadores fogoneados por los medios de comunicación que ven a algún político referente de este gobierno y que puede terminar mal porque vos no sabés cuando termina de ser una grabación a los gritos para subir a twitter o a tiktok o en el momento que alguno saca un arma no lo sabés y esto está todos los días todos los días tenés tu dosis de odio diario en los medios hegemónicos y me parece que es muy grave y me parece que es un tema que realmente como sociedad nos tenemos que dar es demasiada la violencia vos sabés que aparte esto que trae Úrsula de lo de Navarro que realmente es increíble que los que defienden la libertad de prensa ¿cuántos minutos de odio eran los de 1984? no, ahí va pero 10 minutos ¿cuántos? pero este hecho de Navarro hay que ponerlo con el telón de fondo de los dueños de este canal este sistema judicial metió presas a personas sin el procedimiento que debía tener y después fueron absueltos en las causas por las que los metieron presos así introspectivamente así que ese es el telón de fondo y me hacías acordarlo de Goldstein en 1984 por lo menos ahí ponían una pantalla para que la gente fuera a insultar la pantalla acá lo que hacen es invertir el proceso y usar la pantalla para que la gente se insulte entre sí yo retomando lo que decía el gallego sobre la situación del país yo creo que la designación de Rubinstein como vice ministro de economía es un error político yo creo que es una especie de provocación para tensar a una mala situación que hay y es muy muy complejo yo creo que es un error y me parece que eso va a complicar la situación política a ver señor director si podemos verlo y después quiero que hable Natalia Salvó pero ya que lo menciona Pedro Peretti bueno estos son los tuits del flamante ministro Sergio Massa hace algunos días empezamos el trabajo en el ministerio de economía para confirmar el secretario de programación económica debimos esperar ahí da una explicación de por qué se esperó una cantidad de días para nombrarlo tenía que borrar unos tuits dijo ah no perdón bueno no se borraron me parece no no lo borró no lo borró bueno son tremendos los tuits son tremendos y los retuits tiene un retuit de Asper para la privatización de Aerolínea y un retuit Aliach para la privatización del correo bueno y tiene que haber un tuit también con Alberto Fernández por los festejos de Olivos que creo que ese también fue el presidente que creo que ese también trajo algún problema es interesante a ver José si es muy interesante la gente que se nombra o sea festejamos que se fue Zapatitos Blancos y ahora viene este Rubinstein la verdad que no pegamos una viejo es infernal es Kerensky estamos llenos de Kerenskis Natalia quería retomar para cerrar el concepto que decía Úrsula es muy importante porque hablamos de la efectividad de los derechos fundamentales y centrales y neurálgicos de cualquier estado de derecho la libertad de expresión por ejemplo la libertad de prensa tuvimos un titular de la Cámara de Diputados de libertad de expresión que también hizo lo propio con otros periodistas por haber develado en una nota nombres de agentes federales de inteligencia y son los avalides de la libertad de expresión pero los periodistas que dicen cosas a disgusto los persiguen con causas judiciales que cabe aclarar y yo estoy de acuerdo en esto con el gallego es peligroso porque tenemos a este sistema de justicia entonces esto es como cuando cocinan la rana es de a poco y cuando ya esto es cocinado lo vas advirtiendo y percibiendo los derechos si no se ejercen si no se efectivizan y no tenés a los tres poderes del Estado en sintonía para poder concretarlos son letra muerta me gustó lo de la rana no sé si ustedes se sienten identificados totalmente pero aparte en cada ámbito que vamos discutiendo digamos en la economía claramente digo lo que se está discutiendo son categorías cada vez ya no te vas a poder mover no, cada vez más si querés más ofensivas para lo que uno estimaba que era en algún momento una discusión por un mejor poder adquisitivo del salario mayor cantidad de derechos creo que la situación es realmente crítica pero ya además ni siquiera la posibilidad de discernir con el poder de estos medios hegemónicos que yo pueda decirte che, mirá me parece que lo que está diciendo es un poco violento hacer bueno, denuncia penal es gravísimo periodistas que hablaban de la inviabilidad de la democracia perdón mi Viviana Canosa tiene alguna denuncia penal porque yo me la he pasado meses escuchando no solo que le dice mequetrefe panzón al presidente lo cual es en sí mismo una falta de respeto sino alentando a un golpe de Estado y no solo ella el gordo impresentable bueno, pero así como vos mencionabas así como vos mencionabas que siempre las causas van contra los peronistas o los gobiernos nacionales y populares yo recordaba y si se pueden hacer cosas si se pueden hacer cosas desde el Estado yo recuerdo que en plena pandemia cuando se decía cualquier cosa otra vez que se te pegaban los tenedores Pfizer, Pfizer, Pfizer Sputnik V, Novo, Rusia en Alemania la Deutsche Welle y esto me consta nadie podía informar acerca de la pandemia si no era el canal estatal es decir como periodista vos entabas acá podías informar que estaba pasando ahora ningún tipo de opinión incluso la Deutsche Welle en México Deutsche Welle España a donde se le preguntaba y me pasó a mí con un colega que quise hacer una nota me dijo no puedo opinar me llegan a escuchar opinando y no dando información de lo que pasa en la pandemia y a mí me echan entonces me parece que sí hay un límite en algunas cuestiones me parece que no todo se puede y todo se puede decir reflexionar es cómo es que tipos como Rubin o como otros aceptan cargos en gobiernos sostenidos exclusivamente por votos de personas que ellos odian y detestan a ver cuál es la convicción que tiene ese tipo si puede de todo lo que dijiste vos de Cristina Fernández de Kirchner te nombra y lo aceptas sos un farabute sin convicciones y uno no puede pensar Pedro que con el nombramiento de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía lo que hay es una especie de redistribución del poder político en una coalición donde los tres socios son importantes pero ahora el poder se ha repartido de otra manera eso sin duda pero yo estoy hablando de la característica individual del tipo que acepta porque vos podés redistribuir ese poder pero no con figuras tan jugadas y que han dicho las cosas que han dicho bueno el poder se ve que tienta porque por eso te digo que las convicciones no existen en la derecha ¿no es cierto? si nosotros hiciéramos una cosa de esas nos estarían matando todos los días o será porque yo planteo cosas así al azar ¿no? será porque se viene a defender un determinado programa económico o plan económico que tiene un respaldo de sectores empresarios y que de alguna manera acompañan bueno en ese sentido me parece que lo de Rubis tiene un poco un límite ¿no? porque está claro que dentro del frente de todos hay visiones diferentes de el funcionamiento de la sociedad y la economía o la economía y la sociedad y la relación de Argentina con el mundo las tres cosas te pondría haciendo eje y juego en estas dos visiones son dos visiones que ya no es cuestión de grado muchas veces es cuestión de sentido un tema muy concreto hoy hubo Cecilia Todesca hizo unas declaraciones en las cuales dice que bueno es un año muy bueno porque se va a llegar a 100 mil dólares de exportaciones la verdad que es un buen dato estamos volviendo a los niveles de 2010-2011 100 mil millones de exportaciones estaríamos retomando la senda 2010-2011-2012 es un buen dato en sí porque además desmantela muchas falacias ¿no? el tipo de cambio servía porque si no no podés tener un récord de exportaciones y otra vez vuelvo si el tipo de cambio sirvió para tener un récord de exportaciones quiere decir que la discusión de la devaluación es una discusión con especuladores y no con productores entonces demos esa discusión pero con especuladores en la mesa de los especuladores no con una herramienta de discusión productiva porque estaríamos cerrando la discusión política es un eje ahora esto también nos muestra que la exportación como locomotora como driver de un modelo económico puede ser necesaria pero no suficiente porque a diferencia del 2010-2011 hoy vas a tener un nivel muy importante de exportaciones pero con el salario real destruido y a la baja entonces estas son las discusiones políticas y de política económica hacia adentro del frente y me parece que lo de Rubisten es una muy mala señal en este sentido porque Rubisten es una persona que bueno va a seguir sobreactuando o sobrepensando la cuestión fiscal como el centro de los problemas de Argentina cuando no lo es va a seguir sobrepensando la cuestión de las privatizaciones cosa que parecía que en Argentina estaba casi enterrada porque ni Macri se atrevió a avanzar en ese sentido y ahora vuelve a aparecer una persona que tuiteaba cerca de estas cuestiones entonces me parece yo me imaginaba que había una discusión de política económica dentro del frente de todos donde se estaba discutiendo la Argentina posible y soberana y hacia afuera del frente de todos una discusión delirante sobre si vender órganos sino me parece que esta designación empieza a traer adentro del frente de todos el límite de una Argentina que parecía que no tenía cabida Gallego si no se por qué pero tengo esa horrible sensación de que salimos de la sartén para caer en la brasa ¿estás agorero esta noche? no estoy estás tirando vaticinios no estoy agorero porque Paul Bocuse que era el padre de la nouvelle cuisine francesa decía que nada que entra podrido a la olla sale mejor de la olla claro o sea generalmente es un buen acción para eso hay que cuidar hay que cuidar con lo que uno tira en la olla porque lo que determina la calidad del sujeto siempre es la calidad digamos del ingrediente si uno ya sabe que el hombre va por el lado que va la verdad es que me parece que en última instancia es un colaborador de la gente que vive en la avenida Colombia entonces vuelvo a repetirlo no estoy preocupado pero digamos me parece que el gran disciplinador en estas circunstancias que están por venir que van a ser muy muy difíciles no tengo ninguna duda que va a ser la sociedad o sea cuando los causes de determinadas cuestiones revienten es muy probable que nos acordemos de los que tienen el verdadero poder real de la República Argentina que son los gobernadores y los intendentes desde el punto de vista político entonces me parece que digamos ha sido una gran medida de sensatez ajustar concretamente las herramientas digamos con los gobernadores y los intendentes porque son los únicos que van a contener concretamente cualquier tipo de desborde hay algo que se está jugando en este último tiempo y a mí me preocupa mucho que la economía siga estando como una situación en el centro de la escena que nos impide ver muchas otras cosas que suceden no porque la economía obviamente no sea importante tenemos dificultades hay muchas familias que no pueden comer entonces por un lado me pregunto cuál es la capacidad de gestión real para resolver realmente porque si no hablamos de teoría imaginamos cosas nos planteamos cuestiones pero concretamente qué estamos haciendo para que esta gente que tiene dificultades todos los diarios hoy anunciaban que hay una enorme cantidad de niñas y niños hoy es el día de las infancias que tienen que saltear una comida entonces la pregunta es a quién corresponda qué se está haciendo concretamente y por otro lado hemos tenido la penosa información de la muerte de una niña de 11 años en la ciudad de Buenos Aires que es la ciudad más rica donde el señor Larrieta y Soledad Acuña se rasgan las vestiduras y lloran frente a las cámaras hablando de la importancia de la educación a pesar de que tienen denuncias infinitas por viandas con gusanos por una enorme cantidad de cosas que aquí ya hemos dicho y su ejecución del presupuesto educativo su ejecución del presupuesto educativo impedimento de que las niñas y los niños realmente y además la denuncia de las maestras que siempre están allí sosteniendo como pueden acerca de que en este caso en particular había una cantidad de síntomas que indicaban más allá de si fue su deceso por desnutrición una cantidad de cosas que le fueron negadas como derechos entonces creo que tenemos que hablar de estas cosas también de la hipocresía y de la mentira de quienes se rasgan las vestiduras diciendo que luchan por los derechos pero a la hora de la verdad lo que hacen es traernos a los rubis y además una cosa Lili en sintonía con lo que decís yo creo que hay que ver de qué economía se habla porque nos pasamos escuchando de conceptos macroeconómicos o cómo se crece o cuánto sí o cuánto no ahora cuando intentamos hablar de distribución hay también un acuerdo con ciertas ideas que en materia de distribución de riqueza no van a propender al consumo me refiero específicamente al tema de la paritaria o la suma fija tuvimos una experiencia histórica hace 20 años atrás donde a partir del 2002 con un decreto se empezó a incrementar la suma fija como un piso como una base para estimular el consumo y después a través de la negociación colectiva como derecho humano fundamental también acumular ahora me parece que hay cierto sector que puede ser más partícipe de poner el foco en el crecimiento y no en la distribución que para no deslucirse esta gestión sindical no quieren ese mínimo básico para poder ayudar al consumo digamos ahí no hay algo que me parece importante y no está presente esto es decir no se ha permitido el avance de un deterioro en algunas cuestiones yo voy a volver Lili dice bueno la economía tiene que quedar a un costado sí pero realmente digamos cuando hay un desmanejo tan grande lo que pasa con las reservas del Banco Central en los últimos dos años digamos hoy la Argentina está enfrentando y me lo decía me lo decía Amado el programa pasado bueno lo que está enfrentando Sergio Massa no es lo mismo que lo que enfrentó Martín Guzmán Martín Guzmán tuvo más posibilidades probablemente por supuesto el gobierno del expresidente Macri tuvo más posibilidades todavía pero el deterioro es franco y la verdad que no se detiene ahora Sergio Massa tiene que administrar algo que realmente es muy complejo sin reservas en el Banco Central tiene que conseguir dólares tiene que hacer determinado tipo de promesas y encima tiene que empezar a mostrar cuestiones que son de que uno dice bueno le robaron el plan económico a Juntos por el Cambio y lo están aplicando y uno dice bueno ¿en qué se podría diferenciar? no, bueno pero ya en decir no voy a devaluar el primer día fue un hecho muy importante a eso iba a eso iba digo hay algunas cuestiones que están pasando que son importantes ahora Julián mirá lo de la AFIP Castañeto hizo en 15 días más que los otros dos años anteriores ¿qué hicimos? dos años a ver un tercio el 30% de las empresas no pagan impuestos a las ganancias 13.000 operaciones sub y sobrefactoración 722 empresas sospechadas encontró cantidad de cereal no declarado en 15 días ¿qué hicimos los otros dos años? la incorporación del titular de la aduana y de Castañeto ha sido muy importante y hablando de la AFIP pasó algo interesante esta semana si lo podemos definir que tiene que ver con la filtración de los ricos subsidiados que generó tanto revuelo que obviamente es el estado bobo el que lo subsidiaba no vaya a caer frente a esta gente igual me llama mucho la atención que hace Tevez con la luz porque es una barbaridad me quedé pensando todo el fin de semana ¿cuánto prende? ¿qué prende? pero digo hablando que era mucha luz pero digo al margen del chiste digo ¿cómo a los pobres subsidiados se los puede estigmatizar se los puede perseguir se los quiere auditar se quiere saber si mandan al hijo cuántos planes sociales hay si lo mandan al colegio si no lo mandan por qué y si no le sacamos y cuando sale esta lista de millonarios subsidiados es violación de la intimidad no se puede hablar de nosotros fascismo fascismo de todo cuando en realidad es bueno angurriencia humana de que tenés ese dinero porque podías darte de baja en un momento hay cuestiones hay cuestiones más graves porque hay cuestiones vinculadas al no pago de impuestos pero por eso digo vinculadas al endeudamiento en la época de margen y en relación a esto decía pero por eso Julián en relación a esto decía vamos a auditar los planes auditemos a todo el mundo levantemos los secretos fiscales de las personas que más tienen que pagan cómo lo pagan cuándo lo pagan si es que pagan además son más poquitos es más fácil lo hacemos más rápido porque digo la derecha es astuta en señalar que siempre el problema son los planeros pobres y la gente de menos recursos y los empleados del Estado para que no para que el foco nunca les dé a ellas entonces me parece que por más que hay cosas mucho más grandes empezar a ir como en la FIP como en la aduana con las grandes fortunas me parece esencial más que estar anotando a un montón de personas del pueblo clase media que vamos a decir una cosa 360 mil pesos ¿no? por por casa dos profesionales que ganan 200 mil pesos cada uno que hoy no es un montón de dinero es un montón de dinero para un montón de gente lo sé pero equipararla a alguien que tiene un avión o equipararla a alguien que tiene tres autos me parece que quedó la vara muy rara muy rara entonces me parece que sí es importante ir por esos puchitos porque suman y no ir ahora a ajustar a toda la clase media que en realidad debería ser un paquete mucho más grande para las grandes fortunas que son muchas en nuestro país y no se tocan es una concepción del Estado también y de la acción política ¿no? eso es fundamental quería leer esto porque este señor Rubinstein no sé por qué pero ya no entró todavía y ya hay un tweet del señor Rubinstein que dice lo siguiente quiero destacar además la amplitud del gobierno al incorporarme al equipo a pesar de los comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar digo un hombre grande pero está recomponiendo ahí la relación quiero agradecer porque los puteé pero me están inestacionando pero es amativo porque es un hombre grande yo la verdad no me rectifiqué nunca ni siquiera con mi madre digo porque cuando uno llega a determinada edad y participa para determinado tipo de cosas uno agarra y dice que voy a participar del gobierno si este es un gobierno de lo que yo siempre opiné y ahora dice bueno que generosos que son que aparte de haberlos reputeado hasta en japonés resulta que los tipos me hacen viceministro y bueno es lo que reflexiona realmente hay momentos que uno como ciudadano que aporta impuestos se siente un pelotudo escuchá yo creo yo creo que me parece que tenemos que poner en el centro también del debate económico las declaraciones del embajador norteamericano yo creo que acá hay un fuerte fuerte empuje para que se arme una coalición que le dé garantía de entrega a nuestros recursos naturales este modelo este modelo es un modelo frondicista es un modelo de factoría es un modelo de exportación de los 100.000 que decía Amado y con bajo salario es un modelo la gente votó peronismo por eso hay que decirle a Stanley coalición las pelotas escúchame acá no hay coalición porque la gente no votó coalición con la derecha la gente votó peronismo vamos a pedir el traductor para lo que acabas de decir a ver si lo podemos la gente votó peronismo la gente votó nacional y popular peronismo no votó ni frondicismo ni votó a Stanley y tenemos que recuperar las mejores tradiciones del peronismo pero Pedro vos estás haciendo estás equiparando este momento político y económico con lo que sucedió hace tres años me parece que justamente hay un deterioro tan grande que en algún punto empiezan a aparecer elementos que antes no estaban y aparte se legitiman de diversas maneras pero digo se están legitimando es decir lo que marcaba Úrsula Lidlana es decir no hubo una respuesta del gobierno a eso queremos deslegitimarlo hubo políticas en ese sentido y por eso llegaste a este lugar a mi no me parece que esté errado lo que está diciendo Pedro hubo desde el comienzo una no apuesta a una mejor nosotros pedíamos el shock distributivo bueno eso era marginal o es marginal aún hoy ¿por qué? porque lo serio es el modelo agroexportador está bien vamos a ver qué posibilidades de sustento político tiene esto en el tiempo nos queda muy poquitito tiempo yo no sé si alguno quiere hacer algún yo quiero hacer un recordatorio mañana 22 de agosto 50 años del asesinato de los mártires de Trelew o sea un homenaje a ese fusilamiento increíble que empezó el derrumbe de la dictadura que se llamó la dictadura de la revolución argentina ¿le llegó? sí nada llamar a la reflexión ponernos todos muy serios frente a lo que viene no entrar en las provocaciones y fundamentalmente hay que tener orientado que cada vez que perdimos el rumbo el país cuando se extravía termina en una espiral de violencia que después no sabemos realmente cómo contener me parece que este es uno de los momentos más serios que vive la argentina y sobre todo en el marco del contexto mundial porque tampoco en el contexto mundial las cosas están muy bien así que no sería llamativo de que se intente poner coto a los gobiernos progresistas de latinoamérica comenzando por argentina bien bueno una pequeña cosita es el día de las infancias el día del niño y la niña y me parece que no me regalaste nada ya te voy a regalar algo el día no termino embargaron a Batistuta por 71 millón de pesos por evasión impositiva una perspectiva absolutamente peronista en este sentido que son los únicos privilegiados tenemos pibes y pibas que están laburando en situaciones de absoluta clandestinidad sobre todo en los sectores más empoderados económicamente en la Argentina para tener una infancia feliz no solamente me refiero al económico es preciso poder tener acceso a los derechos y que realmente sean los destinatarios y las destinatarias de las políticas de gobierno quiero agregar a eso que el centro CEPA hizo una presentación preciosa en relación a cómo se venden qué se ofrecen las góndolas para los niños y las niñas y los juguetes y dice para las nenas 72% orientados a tareas de cuidado y belleza para los nenes 75% orientados a deporte fútbol ejercicio de la violencia armas y autos quiere decir que parece que hemos recorrido un largo camino pero nos falta un montón y además hoy es el día de la futbolista femenina Julián besos a la futbolista que ha hecho un enorme recorrido para terminar cortito porque es muy corto además de llamar a la reflexión yo me niego a pensar que un gobierno no puede hacer absolutamente nada para cambiar algunas cosas porque yo asistí a como por ejemplo el gobierno de Mauricio Macri llegó y en nada dio vuelta absolutamente todo lo que quiso acomodó jueces se puso cosas a dedo DNU sacó gente entonces digo cuando la derecha llega al poder hace todo en menos de una semana y nosotros estamos acá pidiendo permiso a ver si molestamos con la cadena nacional a ver si no le gusta aquello entonces me niego me niego y si alguien nos está escuchando me parece que si se pueden hacer cosas que agarre la chequera de DNU y que se empiecen a hacer algunos cambios en este me gustó la chequera de DNU no viene eso con el presidente que se haga Julián el bono es necesario el bono exacto hubo muchos sindicalistas que se expresaron favorablemente exacto y hablaron fuerte me parece que hay que escucharlos así como hay que escuchar al pueblo y me parece que sería continuar con una política que es adecuada que se tomó ni bien subió Sergio Massa con Fernanda de Darra Berta de dar una ayuda para que haya un piso mínimo a jubiladas y jubilados que cada tres meses se va a rever así que el bono de suma fija para todas las trabajadoras y trabajadoras me parece indispensable importantísimo les quiero agradecer muchísimo a todos espero que lo hayan pasado bien había mucho aire acondicionado casi morimos todos pero cuando vivimos llegamos al final del programa nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos muy bien seguimos en Caníbales últimos dos minutos de programa para marcarle dos instancias esta semana que van a ser importantes en función de lo que venimos discutiendo la primera de ellas tiene que ver con el comienzo de la discusión vinculada al salario mínimo vital y móvil del consejo del salario que empieza a partir del día de mañana donde por lo menos en función de los datos que tenemos a los cuales tenemos acceso se va a plantear un incremento del salario mínimo que se va a ubicar en torno al 70% digamos ese sería el ajuste de base que podría proponer un sector del sindicalismo vamos a ver cómo siguen esas negociaciones porque hay otro sector que va a intentar imponer una suma incluso un poquito más elevada en torno al 90% por eso digo hay diversas cuestiones que a partir del día de mañana van a estar un poquito más claras pero al mismo tiempo hay que decir que la negociación es vital es importantísima para tratar de recuperar lo que veíamos antes que era la pérdida del 36% en términos del poder adquisitivo y en función de lo que es una canasta básica alimentaria esa es una de las instancias importantes la segunda tiene que ver con algo que también marcábamos más temprano la cuestión del pragmatismo al cual se encuentra enfocado el equipo económico y la posibilidad de sumar dólares en las reservas del banco central bueno qué está haciendo el gobierno para tratar de impulsar eso por un lado está tratando de cerrar préstamos de entidades algunos dicen de Europa otros de Estados Unidos entidades financieras y por otro lado ha obtenido en los últimos días también un crédito de la corporación andina de fomento por 740 millones de dólares ahora la apuesta del gobierno esta semana tiene una referencia ineludible en la negociación con la mesa de enlace hay una especie de nueva podríamos decir nueva ronda de negociaciones donde probablemente el gobierno le acerque una propuesta un poquito más superadora a la que se había tenido hasta la última semana veremos si realmente esto termina empujando una salida por ahora la liquidación que viene realizando el agro de dólares para las reservas del banco central ha sido por debajo de lo esperado bueno me despido de todos ustedes quédense por supuesto en C5N ya viene fútbol permitido con el señor Pablo Ladaga chau